Pero no habíamos soportado tanto tiempo, neta ya la puta con una persona como tú. Con una persona que no se sienta ni bien, que no se valora, porque por eso las personas son así, celosas, porque no se sienten capaces. Las personas como tú cuando se miran al espejo, no se gustan, se dan asco. Pobre de los celosos y las celosas, son una porquería. Así que lo siento, Ana, perdón, esto se acabó, adiós. Rodrigo, ¿me interesa? Te voy a matar. Y te vas, me juro que me voy a matar y abres tu culpa. Dime, ¿vas a poder con la culpa? Mira, tú eres mío y yo tu uña. La verdad es que, si quieres, me distúrlo con tu maestra de nuestra, por favor, no me dejes, no me hagas eso. Si te cedo, es porque te quiero, porque me importas, porque nadie se va a preocupar de ti como lo hago yo. Yo siempre quiero cuidarte, por favor, no me dejes. Lo siento, Ana, pero ya no puedo más, perdón. Entonces, púdrate. ¿Crees que te necesito? Pues no, no te necesito. Lárgate con tus ornitas, maestra de inglés, tu supuesta hermanita. Y ojalá te fueras por tu barbe, por infiel, por infetil. Ya es lo que quiero, primeta. Se llama la madre, eso es lo que quieras. Pero de mí no vuelves a saber. ¿Y sabes qué? No, tú no me dejes a mí, yo te dejo a mí. Yo te corto, yo te dije, no te necesito, nunca te necesité. Además, nunca te he amado, ¿sabes qué? Yo puedo solicitar una pausa, es que nunca. Hola. ¿Qué crees que pasó? Pues Ana y yo te ponemos. Yo no nos vamos a seguir escondiendo. Te amo. Me refiero a los demás, pues la gente, los amigos. Mira, lo estamos pasando muy bien como para que empieces con esto. Solo quiero saber que te entiendes, para donde te quito, ¿qué es? Sabes que me cagan los títulos, no perteneces a alguien, pero un papel o un compromiso. El amor es algo distinto. ¿Y entonces estás enamorado? La verdad, no. ¿Por qué eres así, tan cruel? ¿Y qué quieres? ¿Que se mienta o que está falsa? No, yo no quiero que me dejes el barrio que corresponda entre los demás. O sea, no puedo tomarte la mano en la calle, ni dejo que hasta los amigos. Solo te siento libres cuando jugamos a intercambiar personalidades, eso es muy fácil, ¿sabes? Mira, muchas veces te comentas sobre mi percepción de la vida, y sobre todo del amor. Siempre que involucro sentimientos, es algo lastimado, y eso no va a volver a pasar conmigo. ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo ya estoy demasiado involucrada, como tú dices. Como tú lo dices, es tu problema. Yo te expliqué las cosas bien desde el principio, y tú las aceptaste. Además, yo pensé que tenías otra cosa en la cabeza. ¿Ahora estás contentando contra la inteligencia? No es eso, es la manera en la que estás hablando. Simplemente pensé que esta noche sería distinta, y tú sabes con eso. A ver, te lo dices, mira. En esta vida yo soy un hombre muy importante, ¿sabes? Para mis amigas salgo mucho, pero en esta relación me siento, no sé, como una tonta. La gente me rica muy raro. ¿Cómo? Pues como si fuera su culpa. ¿Qué te ríes? ¿Qué te pasa? Pero todo en esta manera en la que estás hablando, ya estás bien pasada. Mira, ¿por qué mejor no empezamos a jugar nuestros pedidos, y mañana también vamos a hablar? Ay, está bien. Yo no quiero saber qué es físico para ti. Cumprir una aventura. Ay, es que tengo miedo de hacer algo que solo va a ser en realidad, porque es el depresorcido que ya se quiere. Güey, ya, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien o qué? Yo no estoy bien. Me siento muy rara. Con todas las herramientas que cayeron va a tener un pie encima. Ah, pues, ¿te sientes fría? Yo podría darte un poquito de calor, si quieres. No me estás escuchando. ¿Qué quieres que te escuche? Todas esas tantes de pendejadas que te brotan de la cabeza cada vez que te baja la regla o algo. Eso es tu problema, amigo. ¿Cuál? Que estoy embarazada. Si lo escuchaste bien. Pierda. ¿No te sé qué no te lo iba a decir, pero no te digas un momento. Estoy muy desesperada. No sé cómo vamos a decir eso de nuestros papás. Mira, a ver, ¿cómo te decís a nuestros papás? Sí, Carlos. Tenemos que ver de qué manera nos vamos a solucionar. Todo es muy fácil. A ver, lo que traes o lo que sea niños no pueden hacer. Hay maneras de practicar una brota sin tantos problemas. O sea, a ver, Carlos, yo no voy a aportar a mi hijo y eso te lo dejo de una vez. Y además, ¿ya pensaste cómo lo vas a mantener y eso? Pero eso es lo de menos. O sea, Carlos, por favor, me aprieta a mí. ¿Sabes cuándo me sería? Acuérdate, mira, todos los de mi chabla, aprieta a la mi chabla. ¿Cómo sabes que voy a tener una niña y que estás leendo de malo? No hay nada de malo, jamás, güey. Si no se me concedió a mí, no se lo voy a conceder a nadie. Eso que traes dentro para mí no existe. ¡Te odio! ¡No, bájate, güey! ¿Qué es lo que quieres? ¿Un niño leendo de tanta pinche boca que te metas? Además, ¿qué le vas a enseñar si no sabes hacer nada? Eres un ignorante. ¿Cómo sé que es mío? ¿Crees que no sé que te acostaste con Vitor? Pues una zorra, una cualquiera. No eres nada. Sin mí, serás mucho menos. La ven, tu chiquita. Si no te hubiera piada. ¡Farto! ¿Qué quieres? ¿Sabes por qué no piensas una niña? Simplemente porque todo no eres una. Eres una farto, un personaje de televisión. Una niña en la vida me ropa dos artacones. ¿No quieres una niña sin verles por mi tono, eres una? ¡Ya déjame hablar con tus pendejadas! Ahorita mismo le digo a tus amigas lo que hiciste con Vitor a ver qué piensan de ti. ¡No te lo traigo, corazón!